Ligate STS es el herbicida de DuPont, que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbechos de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Y en el tramo final del programa, la palabra de Pedro Pérez, uno de los representantes de la firma Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, que nos traza un balance acerca de lo que dejó el remate en la rural de Jesús María. Atención, con una suba de dos pesos para el renglón vinculado a los terneros. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Pedro Pérez, en el remate de hoy ingresó un número importante, 850 animales. ¿Qué pasó en el remate con los precios? Mirá, te diría que hoy unos preciazos. La verdad que un gran remate hoy se vendió muy bien. A destacar por la calidad de la hacienda que teníamos. Muy buena hacienda, mucho consumo liviano. Entre 290 y 320, 330. Eso se vendió hoy entre los 32 y 34 pesos. Muy parejo. La hembra también. Había una fila de vaquillonas de entre 310 y 320. Espectacular. Se vendió ahí entre los 32 y 33 pesos también. Con respecto a la vaca, muy firme también. Entre los 20, 21, 22 pesos la mejor vaca. 20, una vaca, una manufa buena. Un remate en general muy bien vendido. Sorprendió un poco la invernada. Había muy buenos lotecitos de invernada. Si bien no era el fuerte del remate de hoy. Había 270 de invernada. Se vendió. Hoy vendimos lotes de terneros en 38 pesos. 37, 50. Terneros de 140, 150 kilos. Creo yo a destacar, en comparación a la semana pasada, 2 pesos más caros la invernada. ¿A qué hora adjudicás? ¿Había muchos compradores? Había muchos compradores. Había una tribuna bastante buena. Hubo muchos compradores y muchos vendedores. Hoy tuvimos 40 y pico remitentes para 800 cabezas. O sea que hay muchos productores de 10, de 15, de 20, de 25 que venden 20 y reponen 20. Entonces eso te levanta un remate de forma no tan medida. Entonces eso nos ayudó bastante hoy. Después lo demás, yo creo que ya estamos en la curva de baja de oferta de la invernada. Entonces por ahí hay que esté un poquito más doblado financieramente hoy y va a aprovechar a comprar. Dentro de un mes, hoy el ternero creo que lo vamos a pagar 2 pesos más caro. Bien. Todos adjudicaban una suba en el valor de la carne en un 5% aproximadamente apuntando a la cuestión del cierre de la paritaria con los empleos de frigorífico. Ahora esto seguramente le va a sumar algún aditamento más. Yo creo que sí. Vamos a ver cómo reacciona esta semana la carne. Yo creo que por ahí la carne nosotros tenemos un limitante muy grande que es el consumo. En la medida que tengamos consumo a valores de 130, 140, 150 pesos en kilo de carne, yo creo que el gordo va a seguir firme así. En la medida que el consumo caiga, indudablemente va a caer el precio del gordo. Recordemos próximos remates. Próximos remates, el día martes en las instalaciones, el lunes lo tomamos feriado, próximo martes en las instalaciones. El próximo viernes 19, el remate de cabaña del Porvenir de Orodá. Y la próxima semana, a destacar también el remate de cabaña en Ministalo, el jueves 25 de agosto. Bueno, respecto a ese tema, ya se han reservado los animales. Toros Brafford y Brangos de muy buena calidad. Sí, te diría que para el remate de Orodá, el fuerte va a ser una torada a Brangos espectacular. Vienen 70 toros de cabaña del Porvenir y unos 15 toros Brafford de los Ocavones. Va a ser un rematazo. Creo que las condiciones son más que óptimas para el tipo que puede venir a comprar. Y la torada, bueno, indiscutiblemente, todo el mundo sabe ya la calidad que tiene Walter. Yo creo que va a ser muy buen remate. Segundo remate anual de cabaña del Porvenir. Viernes 19 de agosto en la Sociedad Rural de Jesús María. Bajo el martillo del gran Eduardo Pérez. Saldrán a la venta 70 toros y 300 vaquillonas del Porvenir. Y Bradford, Brangos y Angus de cabañas invitadas. Para más información, consignaciones Córdoba. O llamando al 03521 49 74 66. Ya podés inscribirte al PPP y PPP Aprendiz. Los programas que brindan 20.000 oportunidades laborales para jóvenes cordobeses. Si tenés entre 16 y 24 años y estás desempleado, anotate al PPP. Y si además vas a la escuela o haces algún curso de capacitación en oficios, postulate para el PPP Aprendiz. Descarga los formularios de la página web empleo.cba.gov.ar O pedilos en los SWAC del Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, la Agencia Córdoba Joven, los Centros de Desarrollo Regional de Capital e Interior o en municipios. Hasta el 17 de agosto tenés tiempo de anotarte. El 29 se publicarán los postulantes con trámite aprobado que pasarán al sorteo del miércoles 31 de agosto. Ese día se conocerán los beneficiarios que empezarán sus prácticas en el mes de septiembre. Córdoba entre todos. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos reencontramos en nuestro próximo programa con más información para el productor agropecuario. Te recordamos que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. En septiembre llega la Expo Rurales 69 y tu marca estará a la vista de todos. Solicita tu stand y brilla en la exposición rural con más visitantes del interior del país. Expo Rural de Jesús María. Tradición. Que se disfrute en familia. Más info en www.srjm.org.ar Más información pidió y hospital. Más información www.srjm.org.ar